Lo dije antes que comenzara, la serie se cierra en los 180 minutos. Hoy no tuvimos la suerte necesaria. De esa manera, el estratega de Die Strongest aseguró que el resultado conseguido no los deja fuera del torneo. El venezolano manifestó que la ilusión todavía está intacta. En esta copa llega a 11 partidos y suma 20 puntos, que el Tigre nunca había sumado 20 puntos. Tiene 26 goles a favor, 6 en contra, ha ganado 5 partidos, ha empatado 5, ha perdido uno solo y mantiene la ilusión viva. César Farías anticipa que se saldrá en búsqueda de la clasificación en el Néstor Díaz este 8 de agosto. Con el mismo criterio, con orden, con posesión, con capacidad de buscar el árbol contrario, con la fe que ha tenido, con la creencia. Y como lo dije anteriormente, la copa es así de difícil y nosotros nos hemos preparado para las dificultades. Finalmente, el capitán de los Atigrados asegura que no deben darlos por eliminados en esta llave, donde se dará pelea hasta el final. Sí, nosotros estamos muy fuertes, muy unidos. Nosotros no vamos a desistir, nos quedan 90 minutos en condición de visitante. Y el grupo ha mostrado que es capaz de revestir situaciones difíciles. No va a ser fácil, nunca lo fue y nunca dijimos que iba a ser fácil.